La jornada electoral se está desarrollando de manera ordenada y sin incidentes mayores. Los pequeños contratiempos que se han presentado están siendo atendidos oportuna y expeditamente por las presidencias de las Mesas Directivas de Casilla, los 32 consejos locales y los 300 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral en todo el país. Las y los consejeros electorales que integramos el Consejo General del INE, con el acompañamiento de las y los representantes de los partidos políticos, estamos y estaremos permanentemente atentos al desarrollo de esta jornada electoral. El INE agradece a las autoridades encargadas de la seguridad pública por su compromiso en garantizar la paz y el orden durante este día. Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a la ciudadanía, a hombres, mujeres, jóvenes, adultas y adultos mayores a que acudan a votar. Este es un momento que no debemos desaprovechar para hacer oír nuestra voz y decidir el futuro de nuestro país. Todos los votos cuentan y son esenciales para fortalecer nuestra democracia. Les informo que en unos instantes yo también cumpliré con mi deber cívico y saldré a emitir mi voto, reafirmando así mi compromiso con el proceso democrático y con el de todas y todos ustedes. Las y los invito a que hagan lo mismo. Salgamos a votar con responsabilidad y con la convicción de que lo hacemos por el futuro de nuestro México. Agradezco su atención y su participación en este proceso histórico. Sigamos trabajando juntas y juntos por una jornada electoral ejemplar y por el fortalecimiento de nuestra democracia. Que tengan un excelente día.